La puerta de escape. Siempre en las diferentes estructuras construidas por el hombre, llámese aviones, edificios, rascacielos, grandes construcciones monumentales, siempre dentro de los propósitos y planes que exige la seguridad, debe haber una puerta de emergencia, una puerta de salida, una puerta de escape. Que se activa cuando las demás puertas, por alguna razón, un terremoto, una catástrofe, estas puertas se cierran o se interrumpe. Pero permítame decirles que en la vida el Señor Jesucristo se presenta como la puerta en el libro de Juan 10 9 diciendo yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos.